Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento de bien ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que vine? Y tus brazos me recogen, en silencio me envuelven Son como mi gravedad, lo que dolía ya no dolié Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir, te vengo a pedir, te vengo a pedir Dime que estará todo bien Recorre mi piel, cuidado con las cicatrices No quiero solo hacerlo esta vez Así que ven, ven, ven Así que ven, ven, ven Encontremos un lugar, de los dos y nadie más Un mundo nuevo pa' velar, mira como nuestras sombras van bailando Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir, te vengo a pedir, te vengo a pedir Ven, 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 ven Dime que estará todo bien Ven, ven recorre mi piel, cuidado con las cicatrices Y ya, no quiero solo hacerlo esta vez Así que ven, 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 ven Así que ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Dime que estará todo bien Te vengo, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Cuidado con las cicatrices de él No quiero sola, me cierro esta vez